Una de los negros Minutos después me sacaron Del augeo más cruel Y mis manos se volvieron fuertes Con la fuerte mano de Dios Triunfalmente nos imponemos A esta generación ¡Ayúdame a cantar! Para ser libres Tan solo una canción ¡De redención! ¡De redención! Emancipado una vez Es la virtud mental Tan solo vos no podrías borrar ¿Qué importa? La energía dominica El tiempo nadie lo puede parar ¿Por qué mataron Nuestros profetas Y miramos a otro lugar? La historia No puedes gritar ya Puedes cambiar retinas ¡Ayúdame a cantar! Para ser libres Tan solo una canción De redención De redención De redención ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? Para ser libres Tan solo una canción, de redención Tan solo una canción, de redención De redención, de redención ¡Muchas gracias!